Buenas noches amor querido Yo vine a traerte un regalo Yo por mi propio ser estoy escrito en mi propia mano Y que ayer me lo dieron que estaba en el cumpleaños Hay un mano de canciones que para ti estoy cantando Y es que he venido a decirte lo mucho que yo te amo Desde que te conocí de que estoy enamorado Y aunque tú no me lo creas en ti es que vivo pensando No puedo vivir sin ti amor mío dime hasta cuando Porque aunque pasen los siglos te voy a estar esperando Porque el divítico amor ese es para mí un carvalho Adiós No puedo vivir sin ti amor No creo que digas que no con todo lo que te he hablado Mira que para llegar mucho trabajo he pasado Seguiremos el camino al paso de mi caballo Hasta llegar a mi ranchito que él también te está esperando Ahí vivirás tranquila conmigo siempre a tu lado Escuchando los trinales de perico y arreglado A para una talladera en una palma cantando Y allí saldremos a la iglesia agarradita en una palma Y juraremos a ser cura dándote un beso en los blagos Y el peligro nos vivida por el resto de los años